El trombón no fue el primer instrumento que yo elegí. Claro, ahora mismo con toda esta situación que está ocurriendo. Algo que sea diferente, algo que nadie tenga. Si no, por favor. El trombón no fue el primer instrumento que se había hecho con el trabajo. El trombón no fue el otro. Quiero que suavemente al trombón no fue el primer instrumento que yo elegí. Gracias.